Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. La Iglesia Católica lamenta la politización en el manejo de la pandemia en Nicaragua. Nicaragua recibió nueva donación de 38.000 dosis de AstraZeneca de parte de Trinidad y Tobago. Además recibió el primer lote de 192.000 dosis de Sputnik Light, dosis únicas para combatir el COVID-19. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos afirma que la pandemia del COVID-19 evidencia la crisis de derechos humanos y desigualdades en la región. La Alcaldía de Managua presenta anteproyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2022 que es de 7.010.011.422 Córdobas. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.